Muchos creen que las compañías nos están manipulando desde imágenes y conductas de artistas, películas, pues déjame decirte que aparte que sean coincidencias por paranoia por parte de la humanidad, ¿qué tal si te muestro los 5 artistas que según predijeron la pandemia? 5. En el episodio 21 de la temporada 4, el cual surgió en 1993, se habla de una enfermedad originada en Asia, en Japón en la serie, la cual llega a Springfield por medio de unos paquetes. Dicen que no cuenta como prueba de que predijeron el COVID, por el simple hecho que no es del mismo país. 6. Yo te pregunto, ¿tenía que ser tan aceptada? En el número 4 tenemos un comportamiento del artista Michael Jackson. Él es el rey del pop. Un legado invaluable, yo creo que todos estamos de acuerdo. El tema de que siempre estuvo con el cubrebocas fue un misterio. Hoy ya se sabe el por qué lo usaba. Si no sabes, déjame explicarte. Después de ir al dentista se le recomendó que usara el cubrebocas. Michael al estar todo el día con él se dio cuenta que estaba en anonimato. Así inteligentemente manipulaba a los medios. Sabía exactamente cómo aparecer en las portadas. El 90% del tiempo funcionó, poniéndose una máscara en la cara. Cinta adhesiva en las manos. La cinta en la nariz era su favorita. Diría que su vida fue el mayor misterio posible en la tierra. Y aclaro, la mayoría de la población humana lo veía como una acción rara. Pero la vida da muchas vueltas. En el mundo del cine, también hay momentos en el que películas predicen otras películas. En este caso es un personaje que interpreta a Brad Pitt. La película se llama La Gran Apuesta. Te la recomiendo mucho. La puedes encontrar en Netflix. Está basada en hechos reales. Habla sobre la crisis financiera del 2007 al 2010. El personaje que interpreta a Brad Pitt se llama Ben Rickett. En sus escenas notamos que su comportamiento es de una persona muy limpia y cuidadosa. Usaba cubrebocas y se lavaba las manos con gel antibacterial. Justo como estamos viviendo hoy en día. En el mundo de los libros nos encontramos con uno del año de 1981. Titulado Los ojos de la oscuridad. Una novela de suspenso que describe exactamente lo que estamos viviendo. El autor Dean Kutz anticipaba la pandemia del COVID. Aseguraron publicaciones que se vilarizaron en las redes sociales. Los fans del autor lo aseguraban. Kutz describía ahí el arma biológica más importante y peligrosa de China en una década. Muchas veces la ficción supera a la realidad y en este caso el libro del estadounidense Deanne Kutz, En los ojos de la oscuridad, desde hace unos días se ha hecho viral en redes sociales debido al parecido que su trama muestra con la realidad. Y es que habla sobre un virus que no tiene cura y que se desarrolla en Wuhan, China. Que también, tío, es un argumento bastante, bastante común. Tal vez digan que Dean debió estar en el número uno, pero créanme que esto me voló la cabeza. La banda Zoe hizo un videoclip tan perfecto y sin saber que se venía una pandemia. Ni se imaginaba uno que ocurriría algo así. El videoclip azul tiene el siguiente mensaje. A cinco años desde el comienzo del brote epidémico del virus a marcel negativo, la humanidad se encuentra bajo la amenaza de la extinción. La ciencia y la medicina han fallado en sus intentos de encontrar una cura o vacuna que detenga la epidemia. Hasta aquí el videoblog. Espero que te haya gustado. Dale like, comparte y recuerda seguirme en Instagram porque... No le engañaré más, señorita violente. Continuaré viviendo con chica. Nadie me envió una tarjeta de Navidad hoy. Casi preferiría que no existiera la Navidad. Oye, viejo, seamos sinceros de una vez. Solo quiero saber los secretos que contiene esa piedra. Te lanzaré a lo más profundo del infierno. Ahora te mostraré cómo peleen los vampiros de verdad. Viernes 18 de septiembre del 2020 Tendremos a... José Manuel Vieira Locutor y actor de doblaje Recuerda que ahora puedes inscribirte a la Liga Online Freestyle desde tu casa Asista al encuentro online de Batalla de Rap Es totalmente gratis Participa Para más información, manda un mensaje Pop? Pop? Sickle Sickle Popsicle Pela pela Pop? A-ch A-ch Can you say pop? Pop Sickle Popsicle Popsicle Pela pela ¡Suscríbete!